Hola amigos, ¿qué tal? La periodista Juliana Oxenford respondió duramente cuando le pidieron llamar presidente a Pedro Castillo, asegurando que ella no es el JNE. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. No soy el JNE, Juliana Oxenford cuando le piden llamar presidente a Castillo. La periodista Juliana Oxenford fue cuestionada por un usuario en Twitter por no llamar presidente al candidato de Perú Libre Pedro Castillo. Me parece excelente que lo expreses, ahora podrías llamar virtual presidente a Castillo en vez de candidato en tu programa. Hay que ser consecuente sin no jugarle a la mentira de la mafia. Ella no dejó pasar la oportunidad de responderle y explicar por qué no llama presidente a Pedro Castillo. No puedo, tiene que ser proclamado, no soy el JNE. En otro, Juliana Oxenford dejó en claro que no le gusta Pedro Castillo como presidente de la República. No se trata de estar a favor de Castillo. No me gusta, es improvisado, me da miedo lo que pueda pasar en un eventual gobierno suyo. El tema es la democracia, algo que siempre dije que era lo más importante de mantener y salvaguardar. No podemos avalar intentos golpistas, no. Siendo clara, Oxenford no dejó pasar la oportunidad para responder ante este cuestionamiento y dejó claro lo que pensaba. ¿Tiene sentido? ¿Aún no puede llamarse presidente a Castillo? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre la respuesta de la periodista? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.